Buenos días, Matuk. ¿Qué estás haciendo por aquí? Estoy aquí. Estamos aquí en el Centro de Distribución de Mercado Libre, al norte de la Ciudad de México. Estamos conociendo cómo funciona, cómo opera, las diferentes modalidades que hay de venta. ¿Por qué no vamos? Vamos, vamos, entramos. Ya entramos, ya estamos aquí y este es el primer paso. Esas puertas que están ahí es donde llega la mercancía de los que van a vender en Mercado Libre. Exactamente, los sellers. Los sellers. Que pueden ser sellers gigantescos y marcas enormes o pueden ser muy pequeños. Puede llegar una caja con tres llaveros o puede haber una cantidad de teléfonos. Un tiner con cien mil llaveros. Exactamente. Llegan, lo bajan rápidamente cuidando todas las normas de seguridad, lo colocan aquí y después acá en estas estaciones. Lo inventarean, le pasan el código de barro, el láser. Exacto, ellos están recibiendo sus productos, simplemente lo escanean. ¿Para qué lo escanean? Para que el sistema sepa que está adentro. Exactamente, y ya está en la plataforma y tú te metes a Mercado Libre. Dice, ah, ya llegó el llavero que quería. Click. Comprar. Punto número uno, llega la mercancía de fuera, la acomodan. Se inventarea. La revisan y, ah, y ojo, la revisan, ¿eh? Sí, la revisan. Uno por uno, o sea, cosa por cosa. Sí, sí. Porque si tu llavero que viene machucado o morido por un perro o algo, se regresa el 90 al inventario. Exactamente. Vamos al segundo paso, ¿no? Estamos justamente ya en uno de los pasillos, de tantos pasillos que hay, llenos de productos increíbles. Memorias, USBs, motherboards, perfumes, focos, licuadoras. Mira, aquí están solid state driving de 960 gigas. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuántos cabrán aquí? Muy bien. Claro, no. Pues unos varios, unas pilas, etc. Y aquí justamente es donde está el orden desordenado. Claro. En donde van metiendo productos ya los inventariados, lo van metiendo aquí y obviamente ya pasa el carrito y va viendo la orden. Mira cómo es. Va rápido, rápido. O sea, en este sentido, esto es como si en tu casa tuvieras un closet chico, vas tú a comprar algo o tú produces algo, lo guardas ahí en tu armario y alguien te lo compra. Exacto. Entonces vas al armario, lo abres, sacas. Y tú ya sabes en dónde está. Por más que no esté por color, ya sabes que en tu desorden hay un orden. Totalmente. ¿No? Y hay muchos productos, ¿no? Ahora. Muchísimos. Es importante entender que aquí el secreto del juego es velocidad. Claro. Porque digo, nada te sirve comprar un producto en línea, en este caso Mercado Libre, y que te digan tiempo de entrega por siete días. Claro. Y ahora lo compras. No, justamente tiene lo del full, entrega full. Eso quiere decir que desde que entra el seller que trae sus tres llaveros, al día siguiente ya está en tu casa. Y ya pasó por todo este proceso. Máximo 24 horas para que esté listo el producto para ser obviamente vendido y a partir de ahí ya entregado, ¿no? Exactamente. Y en el otro lado del estudio tenemos a Javier Matuk, que tiene una entrevista sumamente interesante. Vamos con él. Matuk. Muchas gracias. Oye, platícanos, ¿hace cuántos están aquí operando? En este centro, desde agosto, en el otro centro de distribución que tenemos aquí al ladito, estamos desde hace un año y medio. Ya hemos estado mostrando un poquito lo que hay aquí, pero para que quede muy claro, ¿aquí qué es lo que se entrega? Aquí es el lugar donde a nuestros vendedores que usan la plataforma de mercado en Bios Full, recibimos toda su mercancía, la almacenamos y la dejamos lista para que caiga una venta. ¿Número de empleados aquí actualmente? Tenemos en los dos centros de distribución 2.800 y aquí más o menos estamos a la mitad. ¿Qué es lo más exótico que han recibido aquí como mercancía? Obviamente artículos sexuales siempre llaman mucho la atención. Pero lo que me hace mucha ilusión, me hace mucha gracia, es que vendemos mucho alcohol. ¿Mucho alcohol? Mucho alcohol. La tercera y cuarto producto más vendido fueron dos productos de, o sea, un tequila y un whisky. ¿Ah, sí? Me hace mucha gracia porque en México nos divertimos mucho, ¿no? Claro. ¿Esto en qué periodo? ¿En el Buen Fin? Ahora, en Buen Fin. Ah, ok. Sí. Dentro del top 5, dos productos eran bebidas alcohólicas. El más vendido fue la Nintendo Switch. ¿El Switch de Nintendo? Sí. ¿Y cómo esperan el fin de año? Nosotros estamos siempre listos. Me preguntan mucho sobre los picos, si contratamos muchas personas. Sí, pero es que es nuestro día a día. Para tres meses pasar a 1.400 empleados, estamos en constante contratación de personas y no le frenamos. Estoy seguro que mucha gente que nos está viendo, vale, si yo quiero trabajar ahí, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay Mercado Libre Jobs, ¿no? Puedes buscarlo en Google y ahí te puedes postular a las vacantes. En LinkedIn también las publicamos las vacantes. Y siempre es, bueno, pues, buscar en LinkedIn, que es la plataforma que más utilizamos. Nada de venir aquí a tocar la puerta, eso no funciona. No, no, creo que no funciona. No vengan. Si quieren buscar trabajo, háganlo como dice Javier. La mayoría de las búsquedas somos nosotros que salimos a buscarlas, pero si alguien tiene interés siempre es bienvenido. Lo que está aquí no está vendido. No. Es un stock. Solo está vendido lo que está en un carrito de picking o en las mesas de packing, que está ya saliendo, que le llamamos outbound. ¿Qué pasa si yo vendo el producto A y estimo yo la demanda en 50 piezas al mes? Ok. Eso yo lo decido, no tú. Claro, nosotros lo que somos es un marketplace. Nosotros dejamos en nuestros vendedores que tomen la decisión y que ellos se encarguen de las ofertas que ellos quieren hacer. Nosotros nos encargamos del resto. De vender, nos encargamos de entregar. Por último, aquí operan 24 por 7. 24 por 7, 363 días. ¿Cuáles dos no? Navidad y fin de año. Y uno. Frenamos dos días por las personas, también se merecen un descanso. Pero sí que estamos buscando una revolución en la logística en México. Democratizar la logística para nuestros vendedores y darle el mejor servicio a nuestros compradores. Si yo quiero vender a través de ustedes, o sea con el full, ¿qué tengo que hacer? Ponerte en contacto con el equipo de MercadoEnvíos. Hay una plataforma que se llama MercadoEnvíos y puedes buscar información y te metemos en unos onboardings de webinars donde te explicamos cómo funciona, se te envían unos PDFs que te explicamos cómo funciona y algunos vídeos informativos y se te activa tu cuenta de vendedor. Muchas gracias por invitarme aquí a tu casa en esta sucursal y pues todo el éxito de lo que viene y que muy pronto esté todo lleno, ¿no? Muchísimas gracias. Estoy convencido que van a ser pocos meses o pocos trimestres que va a estar esto lleno. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por cierto, Matuk, se nos había olvidado. ¿Qué? Patín con esto y púmbale, ¿eh? Oye, eso es una cosa de acero. Mira, me puede... ¡Ah! Vamos a actuar. A ver, a ver, a ver. Tú písame a mí. ¿Tú cuánto pesas? Eso no se le hizo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Dale, dale. No, todo. Dale, 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 dale. Pues ya en el límite, ¿no? Dale, ¿no? ¡Ah! Ni lo sentí. Este ya pesó menos. Sí, ya se nota, ¿no? Tu dieta se debe. Sí, mira. Y ahí está. Es más, es más. Aguanta. No hay detalles aquí de seguridad, pero lo que estamos aquí conociendo ya es el área del empaque. Exacto. Una vez que tú compraste algo que el encargado por él lo puso y ya no va a quitar, lo trae para acá y hay tres tipos de empaque. Puede ser una bolsa, un sobre o una caja. Exacto. Depende de compres. Sí. Si es algo un poco más delicado. Si compras, por ejemplo, un anillo, como tú ahí, los anillitos, ¿no? ¿Puedes poner en una bolsa? ¿Una bolsita, un sobre? Sí. No, nos comentaban que las bolsas son más para zapatos y textiles. Ok. Ok. Los sobres, por ejemplo, para una memoria micro SD. O un disco duro que te querías esconder por ahí. Exacto. Pero bueno, eso es básicamente. Y luego de aquí, Montón, lo que pasa es que ya el paquete que alguien compró ya sabe por dónde se va a ir. Mira, por acá. Ahí están ya inventariando. Otra vez decir, ya va de salida. Claro. Ya no existe en el inventario. Y le compró un buen, ¿eh? Sí, compró un buen de bolsitas o quién sabe qué era. Entonces, todas esas las meten en una caja o en un sobre o en una bolsa. Y quedan así. Y quedan así, exactamente. Más o menos así. Y eso es lo que ya te llega a tu casa. Bueno, de aquí se va con el carro y la compañía que te va a entregar finalmente a tu casa. Exacto. Y luego ya tocan a la puerta. Y llegó. Es importante decir una cosa. Cuando tú te metes a Mercado Libre y dice entrega full, es que viene del centro de distribución. Ok. Si no dice full, es que tú y yo nos ponemos de acuerdo y yo te compré el disco duro o lo que sea. Sí, claro. Pero si dice full, ahí es que sale de aquí y entonces tienes esa garantía, ¿no? Que en 24 horas o un poquito más, un poquito menos, te llega a tu casa. Así es. Que pediste los llaveros. Bueno, es que el llavero lo metes en este sobre. Y que después te imprimen aquí. Tom, pum. Y le pones otra impresión y vámonos. Te llega a tu casa. Pero espérame, no lo avientas así. No, vas así con estos carritos y lo llevas. Claro. Tu llavero. Todo, todo en orden. Mira, esta máquina lo que hace es que saca este papel y aquí lo arruga para que lo metas como relleno. Y no usan plástico. Eso está interesante. O sea, no hay papel. Los de las burbujitas ya no se usan. No, ya no se usan. Pero plástico con aire. O sea, como los globos estos. Y entonces estamos haciendo tirapé. ¿Qué le doy? No, no. ¿Qué tal si se come todo eso y...? Te va a regañar el señor Mercado Libre. Mantuf, ¿a quién le vas? ¿A quién le vas? Mira. A los dorados de Culiacán, a los xolos de Tijuana, a los potros del Atlante de Cancún, a los monarcas que ahorita van contra América. Claro. Al Puebla. Al Veracruz que, uy, creo que ya se desafiliaron. Este, el Cruz Azul, Querétaro. Ahora, ¿esto qué es? ¿Por qué está esto aquí? Las chivas, mira. Las chivas, ahí está la América, Ciudad de México, Monterrey, Rayados, que también puede ser la final. Puede ser la final aquí, ¿eh? ¿Estos dos? Estos dos pueden ser la final, ¿eh? Bueno, pero resulta que esto está así. Están aquí pegaditos de vecinos. Porque es el destino del envío. Exacto. Para que todos los que están aquí chambeando, asocien, decir, ah, las chivas, pues, del Guadalajara. Este va para Guadalajara. A ver, señores, de los demás equipos, compren, hijo. Están vacíos. Exacto. No hay nada. ¿Qué pasó, amigos de Veracruz? Están dando bien son los de Guadalajara, ¿eh? Son los de Guadalajara, mira, ahí va. ¿Esto? Mira, yo ya me voy a Querétaro. Llévenme, llévenme. Se llama... Estamos cerca. Palette. Exactamente. Estos son palettes, estos son modernos de plástico. Ajá. Y se llaman sus originales de madera. ¿Y por qué son así? Porque se lo encarga en contra cargas. Sara, ya te va a llegar tu paquete. Ahí va, Sara. Te pediste. Bien. Edgar, también aquí está. No te preocupes. Ya deja de chismear. Aquí está. Trivia, Mantuk. ¿Cómo se llama esto? Emplayar. Emplayar. Muy bien. Estos plásticos ahora venden ecológicos. ¿Ah, sí? En serio. Yo sé quién los venden. Porque ese plástico puede ser dañino para el medio ambiente. Y ahora ya lo venden ecológico. Y de hecho, varias normas LOM ya obligan a las compañías como esta. Todas se emplayen a usar esos plásticos. A migrarlos para el medio ambiente. El caso es que aquí emplayan todos los paquetes y ya los suben a los trailers. Ajá. Eso se llama futuro. Ándale. Mira, esta bodega son 100.000 metros, ¿sí? Ajá. 100.000 metros cuadrados. Sí. Están ocupando ahorita como una tercera parte. Como 25.000. Ajá. Eso. ¿Qué es esto? Ajá. De aquí para allá. Del banderín de Mercado Libre para allá son otros 50.000. Luego esa cortina que está allá está, digamos, dividiendo los otros 50.000. Madre mía. Hay que ir para rato. Qué bueno. Tengo un estudio aquí con todo. Estaría bien. Sí, sí cabe. Sí cabe. Sí. Un par de cámaras y unas luces sí caben. Sí. Sí. Y los equipos. Los equipos, sí. Los coches. Oye, aquí para probar coches. Está increíble. No, unas donitas de así. Sí. Te traes una grúa. Sí. ¿Cómo se llama el drift? Está bueno. Siempre. ¿El drift? Unos drifts, ¿no? Sí, bueno, pero mientras eso sucede. Mientras los convencemos. Claro. 25 más 25 a 50, más 50 a 100. Muy padre, muy interesante. No conocía yo algunos aspectos de Mercado Libre. Y bueno, pues está aquí en la bodega. Yo aquí me puedo quedar, ¿eh? Fácil, fácilmente. Un rato o unas cuantas horas. La verdad es que lo que es impresionante es la logística. La logística es increíble. La logística es todo. Todo lo que no es digital requiere logística. Imagínate ahora cada vez con inteligencia artificial en un futuro, la logística cada vez va a ser más precisa. Sí, más efectiva. Exactamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Mercado Libre, por esta invitación. La verdad es que está bien padre. Lo disfrutamos mucho y muy interesante. Así es. Vámonos.